Saludos amigos. Ustedes deben recordar que hace dos semanas hablamos sobre el próximo sábado de la creación. Espero que hayan aprovechado la oportunidad para ver los materiales disponibles en el sitio web del sábado de la creación en creationsabbat.net. Esperamos con entusiasmo un día especial para este sábado de la creación. Saben amigos, la creación es un tema tan importante que se encuentra en numerosos lugares a lo largo de la Biblia. En el Salmo 95, versículos 1 al 7, leemos lo siguiente. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues se lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Dios quiere que recordemos que Él es nuestro Creador y que le pertenecemos. En ninguna parte es esto más evidente que en el corazón de los mensajes de los tres ángeles que se encuentran en Apocalipsis 14, donde leemos en los versículos 6 y 7, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorada que Él que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Observemos que aquí, así como en nuestra lectura anterior del Salmo 95, la creación y la adoración están estrechamente ligadas. Debemos adorarlo a Él, nuestro Creador. Por supuesto, esto hace eco del cuarto mandamiento, donde leemos en Éxodo 20, 11, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Sí, la creación y la adoración están íntimamente relacionadas y se unen en el sábado, el sello de Dios de la creación y la redención. Elena de White comenta, el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El hombre no tiene derecho ni poder para poner el primer día de la semana en lugar del séptimo. Puede pretender hacerlo, pero el fundamento de Dios está firme. Las costumbres y las enseñanzas de los hombres no disminuirán la vigencia de la ley divina. Dios ha santificado el séptimo día. Esa porción específica de tiempo, puesta parte por Dios mismo para el culto religioso. Continúa siendo tan sagrada hoy como cuando fue santificada por primera vez por nuestro Creador. Mientras reflexionamos sobre estos pensamientos, quiero invitarles a ver este hermoso video corto titulado Encontrar el descanso. Que Dios les bendiga de una manera especial este sábado mientras encuentran reposo en él. Gracias por ver el video. Venid a mí, todos vosotros que estáis cansados y agobiados. Y yo os daré descanso. Cargad con mi yugo y aprended de mí, pues yo soy apactible y humilde de corazón. Y encontraréis descanso para vuestra alma. Gracias por ver el video.